Muy buenas, Sintena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero hoy bien. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Alex y soy editor profesional. He editado cortometrajes, documentales, anuncios e incluso vídeos de otros youtubers. Y esta sección, esta maravillosa sección, que he empezado hace muy poco, que está teniendo un apoyo genial, consiste en analizar vídeos de otros filmmakers o youtubers. Y el de hoy, el de hoy, me lo habéis pedido muchísimo, pero muchísimo. Así que sí, voy a analizar a Sam Kotler en el vídeo de Creative Process. He de decir que en este vídeo voy a profundizar muchísimo más, nada en comparación con cómo han analizado los otros. Aquí voy a ir a un paso más y lo vais a anotar. Vaya que sí. Sam Kotler es conocido de sobras en YouTube, casi no necesita introducción, pero aún así es un tío que hace sobre todo vídeos de viajes y de colaboraciones con marcas. Tiene un apartado visual muy suyo y se le caracteriza por la edición de color de teal al orange, es decir, una especie de turquesa con naranja. Son dos colores muy contrastados. Y se critica bastante. Y luego también por el uso de cierta tipografía, de zooms, aunque en este vídeo, ya os digo yo, que no hay ni un zoom de sus característicos. Hay que partir con la idea de que este vídeo trata algo que muchos queaduras hemos sufrido, que es un bloqueo creativo. Y a mí, joder, hice incluso un vídeo que os dejo por aquí sobre justamente eso. Y bueno, me dejo de introducciones y vamos para allá. ¿Podemos pararnos a comentar esta edición de color? O sea, por favor, estos naranjas, estos atardecer. Aparte, una cosa que me gusta muchísimo es en estos planos, fijaos, entre un frame y otro, es prácticamente la misma silueta y me encanta como de un frame pase al otro, simplemente con esto. O sea, me parece brutal. O sea, estos tonos me parecen súper vivos. Aparte, durante toda esta zona del vídeo vamos a ver una edición de color muy potente, muy viva, colores muy saturados en comparación con la siguiente parte del vídeo. De todas formas, para que lo sepáis, esto lo ha conseguido con el programa de edición DaVinci Resolve, que es gratuito, es más, lo dejo por la descripción para que lo podáis descargar. Y es que se pueden hacer unas brutalidades con este programa. En fin, continuemos que ya me estoy parando porque es que hay mucha cosa que hablar. Vale, como he dicho, toda esta parte es un montón de colores súper vivos. Hay detalles que me gustan, como el anterior, el que, por ejemplo, aquí es de plano y el siguiente también están muy enlazados. Es más, el movimiento de la arena está siguiendo el de izquierda a derecha. Si tenéis que hacer algún movimiento y queréis que esa persona vaya a algún sitio y no vuelva de ese sitio, siempre haced de izquierda a derecha, porque es el sistema de lectura que tenemos en Occidente. Y siempre daremos a entender que alguien va a un sitio cuando hacemos ese movimiento de izquierda a derecha. Y aquí lo está haciendo de una manera magistral, pasando de un plano a otro, como la arena enlaza con la arena también del siguiente plano. O sea, es que... brutal. Aparte, esto me recuerda al Señor de los Anillos. Y después la música tiene un crescendo que se me ha interrumpido por... Unos planos en el que va metiendo café en un sitio que parece ser su oficina. Y los tonos son totalmente opuestos. Es todo muy neutro, muy blanco, muy limpio. Incluso los movimientos de cámara son más bruscos, un montaje más rápido, más... Más tosco, más mecanizado. En comparación con lo fluido que eran todos esos movimientos aéreos de dron y demás. Me hace gracia porque ahí hay un corte escondido. Aquí hay un corte. Más de granada, simplemente me ha hecho gracia. Pero veis, es totalmente opuesto a la edición de color de la otra parte del vídeo. Y esto es muy importante para la historia. Muchas veces el color cuenta historias. A través de este montaje también nos está manteniendo la atención justo en el centro. Todos los movimientos giran con el eje en el centro. Si os fijáis, saca la caja, la abre, nos vemos en el centro. Aquí también se mueven estos de cafés, que no sé cómo se llaman. Tira uno y cae en el centro. Mete otro repitiendo la acción. Y entonces hace este giro de eje. Que me recuerda mucho también a la serie de Sherlock, que hace mucho estos movimientos también. Pero todos los elementos están en el centro. Seguimos un elemento y todos los planos se nos quedan. Que tenemos que mirar al centro, no tenemos que mirar para ningún otro lado de pantalla. Y esto es muy satisfactorio para el espectador. No tener que buscar donde tiene que mirar o mirar de un lado para otro. Vale, habla sobre la inspiración, sobre que a los amateos esperan mientras les llega la inspiración. Mientras que los pros van a buscar, van a trabajar. Y entonces la inspiración llega en ese momento, mientras están realizando la acción. Y la historia va a tratar sobre unir estos dos planos. Este de una chica haciendo surf en el agua y una de unas montañas aéreo. Y la historia va a centrarse en cómo va a unir estos dos planos. Y creo que no hay mejor manera visual que representarlo así, en plan de... Dos planos, como los uno. Let's continue. Vale, hay partes también aquí que me gustan bastante. Como veis, ha hecho una máscara. Tenemos esta imagen y simplemente ha grabado, plan, moviéndose, paneando la pantalla. Y luego con una máscara ha ido desvelando la pantalla a medida que va girando. Otra cosa que me gusta muchísimo es estos planos de aquí. Este plano empieza, por así decirlo, en escorzo, es decir, con un elemento por delante que va descubriendo. Y tenemos el edificio este por aquí, que no sé qué torre es, pero queda muy bien. Y el siguiente plano, estamos viendo también la misma torre. O sea, es muy satisfactorio que encajen así dos planos. Y que también nos da una sensación de que ha pasado del tiempo porque vemos que hay nubes, vemos que es un atardecer. Estas trivialidades le dan una esencia de pulido al montaje que no os podéis ni imaginar. Luego aquí tenemos un plano contra plano de POV. Es decir, primero vemos como la pantalla le mira a él. Y como él mira a la pantalla buscando una forma de conseguir juntar esos dos planos. Luego también me ha gustado mucho esta referencia de que te puedes estar días pensando en cómo unirlo. Y da igual que puedas hacer otras cosas. Lo miras desde el rabillo de ojo como lo vemos aquí, que está con el móvil. Y mira a la pantalla diciendo, tengo eso pendiente. Y es algo que al menos a mí y a muchos criadores nos pasa cuando tenemos un proyecto a medias, que dejamos a la mitad. Lo tenemos ahí detrás diciendo, oye, acábame. Y esto es un poco lo que representa con estos planos y con esta descripción que ha hecho en plan de pueden pasar días, semanas, que eso se queda ahí. Vale, importante. ¿Cómo ha hecho esto? Porque claramente no va a atravesar el suelo con la cámara y no hay una estación de metro justo debajo de su piso. Así que simplemente ha ido bajando la cámara. Y aquí puede ser que hubiera una mesa, que hubiera una mesa o un libro o lo que sea, y pasara por debajo y simplemente lo alargara con un sólido. Y abajo en el metro simplemente ha ido bajando con un gimbal o un tripod mismo. Lo tenía alto y ha ido bajando y simplemente ha juntado los dos. No hay nada más, o sea, es un movimiento súper suave. Y realmente hay que darse un plan de, oh, ha pasado esto. Y no hemos tenido que ver cómo sale de casa, cómo mete la tarjeta en el metro, cómo se mete tal cual. No, simplemente de su casa a otra parte. Aquí no sé si ha hecho una máscara o no. No la veis necesaria. Aparte, yo he hecho planos así y no hay necesidad de hacer máscara. Pero por poder, sí, pero no lo veo necesario. Detalle, esto ya me enteré en los comentarios del propio vídeo. Estos carteles están traqueados, no estaban en el metro. Y es que no hay forma de que me hubiese dado cuenta porque parecen tan bien metidos. Y claramente esto es los carteles de colaboración con la marca con la que está haciendo este vídeo. Y me parece brutal, como pese a estar traqueados, también cambia la luz cuando pasa entre el túnel y sales. Aquí está más oscuro. Está súper bien traqueado. Y luego cuando hay más luz están más iluminados. O sea, esto es un detalle súper sutil, pero que al menos a mí me llama más la atención que la transición que hay detrás. Es decir, el tren pasando por delante y que se ve el skyline. A mí me parece esto brutal. Vale, quiero pararlo. Esto es muy importante. Es la primera vez que escuchamos música desde el principio del vídeo que habíamos cortado a su oficina. A lo mejor habíamos escuchado alguna cosa tribal y demás, pero ¡pum! De repente nos mete ahí un cacho de música importante. Y lo que vemos es un movimiento desde el skyline, comparado con el plano anterior es del skyline, así que es relación por imagen. Y nos volvemos para atrás y vemos cómo se sienta. Es muy importante que se vea cómo se sienta y con este movimiento. La emoción es creada por el movimiento. Emotion is created by motion. Por lo tanto, ¿qué te pasa cartel? No te pagues. Por lo tanto, si queremos dar una reacción emocional a este movimiento, en plan de cuando te sientas, cuando te pones los codos para trabajar. Lo acompañamos de un movimiento de cámara y un movimiento de la persona, estamos dando la sensación de que este tío ahora se va a poner a trabajar. En cambio, si lo ponemos con un plano estático, esto perdería muchísima fuerza. Así que si queréis siempre representar una emoción o algo, utilizar movimiento de cámara o del sujeto. Sigamos, pero el siguiente plano también es muy tocho. Vale, ¿cómo ha hecho esto? Bueno, esto es un timelapse de suavitación en la que atardece. Pero luego, lo que creo que ha hecho durante todo el proceso de edición, ha capturado la pantalla. Y luego la ha integrado aquí. Simplemente la ha puesto ahí. Después, ha grabado delante del ordenador y ha hecho una rotoscopia. Cuando cambia la iluminación, también cambia la de él, pero no cambia la de la pantalla. Pero, vemos que él está mucho más oscuro en comparación con todos los elementos de la habitación. Por ejemplo, aquí en la silla no está igual iluminada. Así que, por eso creo que ha hecho una rotoscopia de su silueta. Y con edición de color, la ha hecho cada vez más negra a medida que pasaba el timelapse. Pero, vamos, es que es brutal. Si es que me parece una genialidad lo que hace este hombre, como te integra estos planos, es que ni te lo cuestionas. Ni siquiera te das cuenta de que él se está moviendo a una velocidad normal. Estás atento en lo bonito que está quedando el timelapse. Pero luego, va y te mete eso y te quedas simplemente brutal. El recurso de la hora me parece brutal. No sé cuántas veces yo me quedo habitando noches enteras. Pero claro, me parece un recurso súper importante para dar a entender qué ha pasado en un tiempo entre una cosa y otra. Y ahora se viene el clímax. Si es que este tío es brutal, ¿os habéis fijado lo que ha hecho? ¿Os habéis fijado bien lo que ha hecho? Por fin nos presenta cómo ha unido esos dos planos. Esa historia que queríamos ver desde que nos la ha presentado. Cómo uno estos dos planos. Nos metemos en la pantalla, que es un recurso muy bien utilizado. Y también nos metemos dentro de la pantalla del ordenador. Y me hace gracia porque está el cursor ahí y desaparece. Pero nos metemos. Está este plano de la ola. Y cuando la ola pasa por un poquito por delante de la cámara, nos elevamos. Vamos a las nubes. Y ¡guau! ¡Ha aparecido la montaña! ¿Cómo? ¿En qué momento ha pasado esto? Si os fijáis, muchas de las gotas van desapareciendo. Es que me parece brutal. Pero las nubes de atrás son las mismas. O sea, es brutal. En el último vídeo que subió, hay un momento en el que dice que estuvo cuatro horas para conseguir este efecto. Incluso también en Instagram puso una captura de pantalla de cómo lo iba haciendo. No sé cuánto trackeo hay allí, cuántas máscas hay, pero es que este vídeo es brutal. Es otro nivel de film makers. Aunque hay gente muy buena, hay cineastas muy buenos en el cine y realmente superan a nivel de costos todo lo que hace esta persona. Pero es que es brutal. Es brutal. Es que es una pasada. Fijaos cómo juega con la iluminación que nos hace creer que de verdad hay una tormenta. Cuando claramente ningún loco sería hacer surf. Mientras hay una tormenta. Sí que puede ser que llueva, pero es más, creo que ni siquiera se ve que llueva. Pero cómo va metiendo los cortes entre uno y otro, fundiendo a negro, que las olas pasen por delante. Esto es iluminando ciertas partes del fotograma y sileteando otras. Me parece genial. Y me encanta esta parte del vídeo porque es la continuación del vídeo del principio. Al principio es palmeras, vemos cosas, vemos una ciudad muy bonita. Y cuando hemos acabado con la oficina, volvemos a ese punto anterior en cómo hubiese quedado el vídeo si no lo hubiésemos pausado para ver cómo conseguía este proceso. Y me parece una conexión brutal. ¿Qué ha pasado hoy? A ver, ha hecho una transición del pájaro este que puede ser que ni siquiera sea uno que esté ahí realmente, sino que haya metido él con otro vídeo. Pero aquí, en este corte de aquí, aquí ha hecho una máscara, una rotoscopia del pájaro. Y en dos frames se va, en tres frames se ha ido. Y ya no se está metiendo a los otros pájaros por en medio. Lo guay también es que el pájaro está siguiendo el movimiento de cámara del plano siguiente. O sea, seguramente en este plano de dron no se haya acercado el dron a por el pájaro, sino que hubiese escalado la imagen y no se hubiese dirigido hacia el pájaro. Pero el siguiente plano encaja muy bien. Estos planos también me gustan mucho por la continuidad de movimiento. Vemos aquí, el horizonte está más o menos por aquí. En el siguiente plano está un poquito más arriba, pero se mantiene porque va subiendo. Y aquí también está a la misma altura. Y son tres planos de tres horizontes distintos y quedan muy bien y muy agradecidos a la vista. Y aquí nos mete el anuncio que voy a hablar un poco por encima para que no haga publicidad asuso de dicha marca yo también. Si os fijáis, la pantalla se está moviendo sin que no haya nadie. Yo esto hubiese hecho una captura de pantalla y hubiese grabado como hacía scroll hacia abajo. Pero capaz de que esté ahí escondido haciendo... Pero vamos, es que es un detalle muy bonito que mejor que ver la pantalla totalmente estática. Buah, es que qué pedazo de vídeo. Me encanta Sam Kohler, es uno de mis vídeos favoritos de él. Y como he dicho, no ha metido ningún zoom de sus tan característicos zooms que a la gente tanto le cansa y tanto copia. Yo incluso lo hago en muchos vídeos, os los he metido, pero claro, no es en el contexto de viaje. Cosas que me gustan muchísimo de este vídeo es la utilización del color. Al principio del vídeo vemos tonos muy saturados, muy vivos, que los que nos pegan ahí en la cara. Y luego después vemos un blanco súper limpio, de oficina, que apenas transmite emoción. Y este blanco también me recuerda mucho a una hoja en blanco. Cuando nos enfrentamos a un nuevo proyecto y hay que empezar desde cero en el timeline, es decir, como cuando escribes el guión de una historia, en el timeline es tu hoja en blanco. Y es en el montaje realmente en el que una historia empieza a ser tangible, que la podemos visualizar bien. También me gusta muchísimo la historia de este vídeo, cómo juntar dos planos, cómo hacer conexiones entre tu historia y la búsqueda de esa conexión, esa lucha por llevar a cabo tu historia. Me parece brutal. En fin, aquí está lo que pedisteis. Un gran análisis de Sam Kohler un poquito más allá. Quiero llevar estos vídeos un paso más adelante y ver qué hay detrás del montaje y de las historias. Y nada, espero que os haya gustado. Seguidme por mis redes sociales y no olvidéis decirme otros youtubers o filmakers que queráis que analice. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!